Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa favorito, Aprenda y Venda. Hoy, como siempre, con algo espectacular. Ustedes no se lo imaginan, quédense ahí sentaditos. En un minuto estamos todos juntitos aprendiendo algo espectacularmente hermoso. Bueno, hoy con un programa lindísimo. La verdad que yo siempre quiero ponerlas a la moda, quiero ir adelante. Por ejemplo, ¿se acuerdan que les hablé el miércoles pasado de las perlas? Pues bueno, la moda son las perlas en la ropa, absolutamente en todo. Y el peluche, no se diga, se están usando muchísimo los pompones. Y quiero mostrarles mis zapatos. Mis zapatos con pompones. Miren, esta viejita también está a la moda. Ustedes también lo pueden hacer. Miren qué lindos son unos mocacines en colores bebé, que me parecen espectaculares. Quería mostrárselos porque me parecieron geniales. Para que ustedes se pongan a la moda, porque no le van a poder poner un pompón a sus mocacines, que siempre hay en la casa. O mandar tinturar unos. O los mocacines por lo general no son tan costosos. Así que pongámonos a la moda. Usemos la blusa de moda. Levantemos nuestra autoestima, porque de eso se trata. Salgamos de la casa, visitemos tiendas. Vámonos de shopping. Y nos ponemos lindas. A ver, rejuvenecemos. Y eso es espectacularmente lindo. Tengo una invitada especialísima. La verdad que les va a encantar. Pau, ¿cómo estás? Hola, encantada de estar acá y muy contenta con este espacio. No, pues imagínate, qué rico. Yo soy la que estoy feliz de tenerte acá. Ustedes no se imaginan una persona tan joven a dónde ha llegado. Ella va a ser una de mis talleristas, a ver, predilectas. Porque, a ver, en esto de la marroquinería ha llegado muy, muy lejos. Dios nos ha, a ver, nos ha representado ante el mundo entero como alguien súper espectacular y con unas ideas maravillosas. Yo quiero, Pau, que tú les cuentes allá a nuestras amigas, a nuestros amigos que te están viendo, que eres un ejemplo para nosotros. ¿Quién eres y qué es lo que haces? Bueno, les cuento que yo soy Paola Palacio, soy una diseñadora empedernida, amante de la moda. El gusto por el cuero me viene de mis padres y mis abuelos que trabajan en este sector hace muchos años, 30, 40 años. ¡Guau! Y siempre he sido apasionada por las carteras, los estuches, los bolsos, todo lo que sea para contener. ¡No, genial! ¿Me dices que tienes cuántos bolsos? Tengo una pequeña colección de 140 carteras entre estuches. ¡Háganme el favor! Es fascinante. Tengo colores, formas, tamaños, texturas, que es lo que me apasiona realmente. ¡Claro! Divino, eso me parece divino. Y bueno, yo quiero que les cuentes cómo has llegado tan lejos en esto de la marroquinería y con tus propios diseños. Bueno, empecé estudiando diseño industrial aquí en la ciudad de Bogotá. Estando en la universidad, hacía productos a mano, ideas que me surgían, yo misma los cortaba. Y en la fábrica de mis papás me ponían a alguien para que me pasara las costuras o me pegara cosas que yo no tenía la experiencia. De ahí empecé a hacer bolsos pequeños y fundas para agendas, todas realizadas en cuero, con parches, con texturas, con colores. Y empecé a vender porque a la gente le encantaba los productos que yo usaba en mi diario vivir. ¡Qué lindo! ¡Qué maravilla! Fíjate que uno sí puede vivir de lo que hace, de sus diseños. ¡Claro! Es muy bonito cuando la gente me pregunta, ¿vives de tu empresa? Y digo, sí. Hoy puedo decir que sí lo hago. Ha sido de mucho esfuerzo, de pasión, pasión completa. Eso es importantísimo. Y tienes tu propia empresa, que es maravilloso. Digamos que es muy bonito empezar construyendo, tercerizando una producción, teniendo cosas afuera. Pero luego cuando vas creciendo así, sea paso a paso, vas encontrando que en cada uno de esos pasos que das, vas logrando el éxito de a pocos. ¡Qué maravilla! Miren, ¿por qué quiero esta historia? Porque yo quiero que vean cómo querer es poder. Miren, comenzó en su propia casa a coser, a cortar, a diseñar, sin miedo. Es lanzarse, ¿verdad? Con nuestras ideas. No tener, a ver, ¿les gustará? ¿No les gustará? ¿Será que sí? ¿Será que no? Hay señoras y señores que se atan, como que se amarran y tienen unas ideas maravillosas. Y ellos mismos pierden la visión de llegar muy lejos. Yo quiero que les cuentes, ¿qué has ganado? Bueno, he ganado tantas cosas como experiencia. He ganado amigos a través de esta profesión y de este trabajo. He ganado colegas. He ganado personas que me están ayudando permanentemente. Y ya en lo visible y en el reconocimiento, hace dos meses fui nominada como la única colombiana diseñadora de carteras en Nueva York. ¡Ah! Háganme el favor. ¡Qué felicitaciones te damos de parte de todos los teleamigos que nos están viendo! De verdad te queremos felicitar porque eres una digna representante de nosotros los colombianos. Fíjense, la única. Por supuesto, es un orgullo para mí tenerte en mi programa. Muchas gracias. Y bueno, yo creo que ellos mueren por verte trabajar. Entonces te invito a nuestra mesa de trabajo para que les enseñes algo de lo que tú produces. Claro. Vamos a crear algo bonito. La estrategia hoy, en este rato que vamos a compartir, es que dejen volar su imaginación. Es que se arriesguen a hacerlo porque el mundo es de las personas que nos arriesgamos aún con miedo. Entonces, bueno, bienvenidos y vamos a pasar un rato fabuloso. ¡Ay, yo sé que sí! Te invito. Te invito a la mesa. Bueno, vamos. Acá tienes primero unos colores que me encantan. Son los colores tierra, que están muy de moda. Pero a ver, que seas tú quien les explique y quien aporte tus ideas a todos mis queridos teleamigos. Bueno, entonces en este momento aquí les quiero compartir. Tenemos tres colores. Como nos dice Janelle, es de los colores tierra. Aquí también tenemos colores tierra, colores tierra. Mi invitación en este momento es que hagamos un sobre personalizado. Lo que vamos a hacer es que tenemos aquí una plantilla previamente cortada su silueta y cortados los puntos por donde vamos a pasar la costura. En este momento lo primero que vamos a hacer es la personalización. Entonces en este momento yo me voy a arriesgar a hacer una parte dejando volar mi imaginación. ¿Cuántos huequitos con qué los abriste? Estos huequitos usualmente se sacan con el saca bocado. Esta maquinita se consigue en el mercado y tiene diferentes tamaños de huequitos. Asimismo hay otros que son por unidad, es decir, me venden uno por cada uno de los tamaños y los puedo utilizar con martillo. ¿Para qué? Para abrir los huequitos. Perfecto. ¿Este es con martillo? Este solito, si quieren aquí... ¿A presión? A presión. Entonces aquí que tenemos... Listo, acá tienes el cuero. Aquí tengo el material y hago la presión. Bueno, espérame que te lo muestren más cerquita para que vean cómo es que abre ese huequito. Entonces aquí tengo mi máquina, la tengo en uno de los huecos, el que selecciono, pongo aquí mi máquina, hago presión y cuando retiro... El corta. El me tiene el corte. Perfecto. Bueno, esa clase de cuero, ¿dónde lo podemos...? A ver, yo sé que hay sitios especializados y ¿cómo consigue uno el cuero? ¿Cómo por grueso o cómo es? ¿Por metros, por grueso, por cómo? Claro que sí. Entonces les cuento un poquito. Hay diferentes clases de cuero. Lo ideal es consumir productos de vaca, que son como los más económicos y de mejor calidad. Entonces tenemos dos maneras de comprar. Una podemos comprar por decímetros, que es una pieza de 10 por 10 y la piel viene como venga la piel. Con curvas, con formas, con cuadros, con huecos y adicional a eso lo podemos comprar por pies. Comprar por pies nos beneficia mucho más a las personas que hacemos trabajo manual porque vamos a poder comprar pedazos mucho más pequeños. Entonces compramos o por decímetros o por pies. Muy bien, eso está muy bien. Bueno, ya aprendimos eso, ya aprendimos a hacer huequitos. Ahora, ¿con qué lo cortas? ¿Con tijera común y corriente o hay algo especial para cortarlo? Bueno, por facilidad, hoy decidí traer mis tijeras muy bien afiladas digamos que aquí les puedo mostrar que nos hace un corte muy perfecto con unas tijeras afiladas pero el cuero, digamos este que es de mayor calibre encontramos que es mejor cortarlo con cuchilla o para nosotros las personas que no estamos en el mundo de la marroquinería muy metidos, avanzada, podemos hacerlo con bisturí. Ah, no, genial. Eso está muy bien. Aquí tenemos diferentes formas. Como una casita, ahí la tienen, pero una termina en piquito y otra termina como con la punta de un cinturón. Sí, que vamos a lograr ahorita hacer esto y de aquí vamos a hacer un colgante. Ah, genial. Eso está genial. Aquí tenemos otro que si desarrollamos nuestra creatividad vamos a lograr un sobre así. Ay, qué lindo que está ese sobre. Miren qué fácil. Vean, anímense. ¿Qué tal? Vamos a hacer bolsos. Eso está genial. Qué rico. Y miren, ¿quién nos está enseñando? Alguien importantísimo en la marroquinería en Colombia. Muchas gracias. Yo soy de la política que es muy importante hacer las cosas en el momento en que se vienen a la mente. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo en este momento tengo mi creatividad a flor de piel y quiero hacer una idea loca en pintura, en manualidad, en pedrería, pues debo hacerlo. Porque luego, en un tiempo, en meses, años, me doy cuenta que alguien lo hizo. Yo tuve alguna vez esa idea, pero nunca lo hice. Ay, mire cómo vende, mire dónde llegó y no lo hice. Yo siempre lo pensé. Entonces, el momento de hacer las cosas es hoy, aquí y ahora. Ajá. Tenemos que vivir ese presente para poder tener un buen futuro. ¿No les parece? Bueno, ahí estamos realizando un sobre. Sí. Ya abrimos huequitos por todo el borde. Y ahora tenemos otro que también podemos desarrollar. A ver, déjalo quietico, quiero verlo. ¿Cómo es ese? Ya tenemos tres estilos, ¿verdad? Sí. Y este es uno más sencillo, que es el cuarto. Ahí te lo van a mostrar, mírenlo ahí. Sencillísimo. Muy bien. Listo. Estos ya son repetidos de los que tenemos acá. Ajá, muy bien. Entonces, en este momento, pues voy a elegir uno para que desarrollemos aquí. Muy bien, perfecto. En el espacio que tenemos. Recuerden que nos pueden escribir, pueden hacer muchísimas preguntas a Pau. Y, pues, qué rico recibir sus llamadas, recibir esos escritos tan bellos que nos mandan a través de Facebook. Y para que tú lo leas también. Claro que sí. Maravilloso. A ver, queremos verte. Entonces, en este momento, vamos a hacer una creación en esta pieza que ya tenemos cortada y con huecos. Bueno, tú vas colocando esa cintica. Vamos a una pausa y ya regresamos. Bueno, acá estoy. Miren ese bolso espectacular que tienen ustedes al fondo. Y acá tengo unas carteritas espectaculares. Vamos a rifar, ¿verdad? Sí. Así que llamen, escriban, porque vamos a rifar esto tan genial. Miren. Miren qué fácil. Es linda. Voltea acá y queda una billetera más o menos, se dice así. O queda un bolsito de mano. Miren qué lindo. Es espectacular. Ustedes también lo pueden realizar. Vamos a rifarlas. Entonces, a ver, pónganse las pilas. Pregunten qué quieren saber. Miren, acá tienen una nueva idea para realizar una microempresa. El teléfono es 287-8355. Así que pónganse las pilas. Paolita nos va a enseñar a pintar el cuero. ¿Verdad? Claro que sí. Pero, Paolita, yo quiero que... Bueno, tú vas trabajando porque si no las señoras me van a fusilar. Quiero que les cuentes. Tú perteneces a un grupo. Quiero que les expliques. Bueno, yo les cuento. Yo pertenezco al clúster de... Clúster, pongan cuidado. Pertenece al clúster. Quiero que les digas qué es el clúster. De calzado y marroquinería de Bogotá. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Ahí nos reunimos y jalonamos todos hacia el mismo lado para hacer crecer nuestro sector. ¡Qué maravilla! ¿Y qué se necesita para pertenecer a un clúster? Se necesita tener iniciativa, tener ganas, tener un producto para poder entrar diciendo, bueno, yo pertenezco a este clúster porque tengo este producto que compagina con los productos que aquí tienen mis colegas, de alguna manera. Bueno, y por ejemplo, ¿a este grupo quién pertenece? ¿Qué hacen? Fuera de la marroquinería, ¿quiénes pertenecen? ¿Qué hagan? ¿Qué más? ¿Pintura? Pertenecemos todos los que seamos de la misma cadena de valor. Entonces, por ejemplo, en mi caso, algunos tienen empresa de calzado, otros tienen empresa o microempresa de marroquinería, otros desarrollan cuero, otros desarrollan herrajes. ¿Qué nos permite eso? Todos pertenecen a, o sea, todos hacen una cartera, digámoslo así. El uno pone una cosa, el otro pone la pintura, el otro pone los insumos, como tú dices, como son los adornos, como son los ganchitos. Entonces, me parece genial. Tenemos llamada de... ¿Sandra? ¿Sandra? Sí. ¿Aló? Aló, buenas tardes. Buenas tardes, Sandrita, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Súper emocionada de ver este espectacular programa. Ay, es cierto que está espectacularmente hermoso. Sí, se aprendió hartísimo y la tallerista es espectacular porque tiene mucha paciencia. No, hazme el favor, la capacidad, qué tal tan lejos que ha llegado y miren, haciendo bolsos y es una representante de nuestro país ante el mundo entero, ¿qué tal? No, 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 yo estoy feliz de tener una tallerista así en mi programa de tanta calidad. Háganme el favor. Fabuloso. Bueno. Estoy viendo el programa ahí y qué rico que varían muchísimo los programas, entonces uno aprende muchas cosas. Bueno, no te los puedes perder porque siempre tenemos algo nuevo y algo bonito para que ustedes sean unas emprendedoras y lleguen también como Pau muy lejos. Bueno, tenemos mensajes. Muchas gracias por tu llamada. Tenemos mensajes, quiero invitarte a leerlos. Vamos ahí con los mensajes, ahí están viendo cómo se pinta. Aló. Ajá, listo, ahí están. Bueno, tenemos mensajes. A ver, mira, lo va a leer Pau. A ver, Pau. Tenemos mensaje de Laura Pino Hurtado. Buenas tardes. Muy interesante el proyecto de hoy. Sintonía desde Pereira. Bendiciones. Saludos a Pereira. También tenemos a Marlene Ropero. Buenas tardes, señora Yanet. Hermoso programa. Dios la bendiga. Dios te bendiga también, Marlene. Tenemos a Mónica Quintana. Hermosos bolsos. Muchas gracias. Tú también puedes lograrlo. También puedes hacerlo. Tenemos a Marta Cecilia Erazo. Mil bendiciones a las dos por tan bonito programa desde Cali. Saludos a Cali también. Qué bueno. Bueno, ahí hay más mensajes. A ver, ¿qué dice? Amparo López. Amparo López dice, buenas tardes, doña Yanet. Me encantan los proyectos nuevos. Felicitaciones. No me pierdo este excelente programa. Dios los siga bendiciendo. Muchas gracias, Amparo. Tenemos a Lady Bolaños. Hola desde Palmira, como siempre, con proyectos variados. Excelente. Felicitaciones. Muchas gracias, Lady. Te mandamos un saludo muy especial. Tenemos a Marina Vecino. Buena señora Yanet. Como siempre, bendecida por el Señor, esperando nuevos proyectos. Gracias por darnos esa felicidad. Dios la guarde desde mi barranca Bermeja. Ay, qué belleza. Muchas gracias. Están hermosos esos mensajes, como siempre. Ahí quedan inscritas a ver qué se ganan en este maravilloso programa. Dios los bendiga por esos mensajes tan bellos. Bueno, cuéntanos qué tintillas utilizas para pintar el cuero. Bueno, entonces tenemos tinta marroquinera. Ajá. Que viene de diferentes colores. Entonces, tenemos la ventaja que podemos tener una base clara o una base media. Intentemos no hacerlo en bases oscuras para que nos coja la tinta. El color que es. En este caso, sí, el color que para que resalte. En este caso tenemos rojo y café, que son los que tenemos ya aplicados aquí sobre el material. Tinta marroquinera. Bueno, tú eres muy linda porque tú les enseñas a muchas personas a realizar bolsos y fuera de eso a pintarlos. Tú vas a hacer un curso súper lindo. Cuéntale a las señoras para que ellas asistan en dónde es, cómo es, todo eso. Quiero contarles que este sábado vamos a desarrollar un curso para personalizar su propio sobre. El curso se llama Moda, Color y Pasión porque se trata de que ustedes saquen a flor de piel su creatividad y desarrollen un sobre de fiesta, empoderadas para su fiesta, único y exclusivo. Vamos a tener todos los insumos que requieren para poderlo desarrollar y todas las materias primas para que ustedes lo personalicen. Uy, qué bueno. Miren, acá tienen una posibilidad grandísima. Yo siempre les digo, inviertan, saquen ahorritos, inviertan. Imagínense, hacen ese curso, venden ese bolso y ya pueden comprar cuero, pueden comprar insumos, pueden comprar y comienzan una empresa. Ahí les, miren, yo me preocupo tanto por ustedes y cómo me gustaría saber que algún día venga una señora y me diga, doña Janet, ya tengo una microempresa, ya puedo sostener a mi familia, ya dejé de llorar en mi casa, ya salí adelante, yo valgo, yo ocupo un lugar en el espacio. ¿Verdad? Claro que sí. Esa es la idea. Así que miren qué fácil hacer un sobre y miren qué fácil pintarlo. Bueno, quiero que les des el teléfono, por favor, para que se comuniquen contigo cuando termine el programa. Ah, bueno, listo. A ver, ¿cuál es tu teléfono? Bueno, entonces mi teléfono es 300-221-6343. Allí pueden por WhatsApp o por llamada inscribirse a nuestro taller que tendremos el sábado de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Va a ser en el barrio Corferias y les daré más datos por teléfono. Perfecto. Tenemos llamada de Deira. Hola Deira, ¿cómo estás? Bien, señora, ¿cómo le ha ido? Bien, acá contentísima llevándoles una nueva idea para esas emprendedoras. Ay, está muy hermoso ese trabajo que está haciendo la tallerita. Hermoso, de verdad que si ustedes no se ponen filas. Ay, a ti también, pero aprovecha este curso tan bello. Miren, ¿cuándo tenemos esta oportunidad? Sí, estoy haciendo el proyecto. Bueno, tenlo en cuenta, cuadernito en mano, tomen nota, miren tintillas para cuero, qué cuero es el que tienen que comprar, con qué se corta, cómo se abren esos huequitos. Todo eso tienen que anotar porque a uno le parece muy fácil y al otro día es, cómo fue que cortaron, cómo fue que lo hicieron. Tengan todo anotado para que comiencen. Bueno, ¿qué seguimos? Ahí, ¿qué estás haciendo? Entonces, hicimos la pintura, retiramos la cinta de enmascarar, ideal esperar un poquito mientras se seca la pintura. Perfecto. Digamos, acá ya tenemos las piezas según el diseño que nosotros hicimos. Muy bien. Y en este momento lo que vamos a hacer es pegarle pedrería al gusto y creatividad de cada uno. Ajá. Entonces, en este momento tengo estas piedritas y las estoy pegando con pegadito, básicamente. Pegante instantáneo. Pegante instantáneo. Perfecto. ¿Por qué? Porque este material nos recibe por lo que es peludito. Entonces, ¿qué vamos a lograr? Pues que se adhiera fácilmente. Ah, qué bueno. Fíjate que no es un pegante súper especial, sino un pegante instantáneo fuerte. Sí. ¿Para qué? Para que nos agarre muy bien las piezas o las piedritas. Fíjate fácil y qué bonito. Ahí lo están viendo. Vean, es un sobre. Qué pesar que no alcanzamos a mostrar la foto, pero si entran a tu Facebook o a tu... En mi Facebook. Por favor, se los das para que vean ahí todos los motivos de bolsos que ha hecho, que ha realizado y que ha llevado fuera del país. Para ganar un premio. Claro que sí. Entonces, mi Facebook y mi Instagram son Paola Palacio vuelve a tu esencia. Ah, qué fácil. Y allí... Paola Palacio vuelve a tu esencia. Ajá. Allí encuentran muchos diseños. También la línea de joyería en cuero, que también la estamos desarrollando. Ah, qué bonito. Y variedad de productos que les puede generar creatividad, apertura y bueno, disponible para lo que ustedes necesiten aprender. Qué maravilla. Qué maravilla. Miren qué linda. Cómo se muestra fácil para enseñar. No es egoísta. Quiere enseñar, quiere compartir. Acepten esos cursos que da. Aprendan algo nuevo. Magali, hola. Buenas tardes. ¿Cómo ha estado? Magali, buenas tardes. Buenas tardes. Aló. Magali. Hola, señora. Dinos, Magali. Acá te estamos escuchando. No, pues estoy mirando el programa y está muy interesante, muy chévere. Bueno, qué rico que te guste. A ver, Magali, si te pones las pilas y comienzas a trabajar algo tan hermoso como es esto. ¿No te parece? Sí, señora. Sí, señora. Ahora, y hagamos un favor, quisiera saber qué tipo de pintura se puede utilizar en estos materiales. A ver, Pau. En este caso, estamos utilizando tinta marroquinera que nos, este material que es peludito, es decir, carnaza o gamusa, nos agarra muy bien la tinta marroquinera. Cueros que ya están terminados, que tienen alguna capa brillante, no nos va a agarrar este tipo de pintura. Por eso la propuesta es sobre materiales que sean peluditos, gamusados, para que nos absorba la pintura como necesitamos y quede realmente brillante como lo vemos aquí. Quedó precioso. Y miren qué fácil. Una cinta máster y ya hacen los diseños que ustedes quieran. En tu curso, en tu taller que vas a dictar, las señoras van a realizar, tú me decías, van a soñar y van a imprimir en ese bolso que van a hacer sus sueños, sus cosas lindas que piensan, las flores, un paisaje, lo que sea. Tú les vas a ayudar en esto, ¿verdad? Qué oportunidad tenemos de compartir un espacio entre mujeres, básicamente, de crear teniendo insumos que puedan convertirse en una cartera única y exclusiva. Realmente lo que yo hago es dirigirlas y sembrarles la semilla de hacer un sobre para ustedes y por ustedes. Qué bonito, eso me encanta. Bueno, ahí estás colocando en la punta de esa casita que es un sobre. Miren, yo digo que es una casita muy fácil de cortar y de hacer. Entonces, aquí tenemos la casita y tenemos dos huequitos que ya sabemos cómo los podemos abrir. Entonces, ponemos una argolla que la pueden conseguir incluso en insumos para bisutería. Aquí vamos a colocar un tornillito que nos atraviese. Aquí les muestro. Ahí está muy cerquita, miren, qué fácil. Y aquí tenemos un piolín que vamos a atornillar en el tornillo, es decir, encaja perfecto. ¿Qué vamos a lograr? Cerrar mi pieza para que cuando yo arme mi sobre, que va a ser de esta manera, ya vamos a hacerlo a mano. Súper, miren qué lindo. Me va a quedar de esta manera. Bueno, no se muevan, por favor, porque vamos a armar nuestro sobre. No se muevan, porque viene la parte más interesante. Bueno, miren lo que tengo acá. Una mariposa, toda en lentejuelas. Vean. Y esto es un material preparado ya para hacer un bolso. ¿Cómo se llama este material? Este material es una imitación y le hacemos un repujado para que nos dé esa textura y ese grabadito. ¡Qué lindo! Todo eso lo aprenden en tus cursos. Miren, a ver, aprovechen. Ustedes también bordan. Pueden hacer bolsos bordados. Es que, miren, en esto de la marroquinería hay cantidades de estilos, cantidades de cosas lindas que ustedes pueden hacer. Acá les tengo, es como una mariposa, ¿verdad? Sí, es una mariposa tricolor. Que me parece, vean, toda en lentejuelas. Vean, es un degradé en lentejuelas azules y verdes. Imagínense lo que ustedes podrían bordar en un bolso y en cuánto lo pueden vender. Háganme el favor. Acá tenemos algo precioso con lo que ustedes pueden iniciar. Aprovechen este curso para que comiencen y se ilusionen y hagan algo diferente, algo nuevo. Ya tenemos que hacer, esto es arte. Yo digo que esto no es tanto una manualidad, sino es arte. Fíjate que tú ganaste con un bolso pintado a mano, bellísimo. A ver, yo quiero que le pregunten. Yo estoy allá y le pregunto, ¿cómo era tu bolso? Bueno, es un morral con pájaros del Amazonas, inspirado en flora y fauna colombiana. Entonces fue llevar internacionalmente, especialmente a Nueva York y los Estados Unidos, esta inspiración y ese bolso, cartera, morral, se llama Amazonas. Las invito a que me sigan en redes y allí lo van a encontrar para que se enamoren. Listo, perfecto. Bueno, ¿ahí qué estás haciendo? Estás dándole otra presentación a tu bolso, pero tenemos más mensajes. A ver, vamos a leerlos. A ver, Janet Gutiérrez. Janet Gutiérrez nos dice, felicitaciones a la tallerista y gracias por enseñar. No, Janet, con todo gusto y todo lo que podamos apoyar para el crecimiento de muchas mujeres. Tenemos a Maritza López, buenas tardes, Janet y la tallerista. Dios las bendiga, excelente programa, me encanta. Siempre he querido aprender marroquinería, estoy feliz. ¿Qué calibre es el cuero y de qué parte del cuero? Porque lo veo como gamusa, gracias, saludos desde Santa Marta. Bueno, Maritza, este cuero es tipo carnaza y el calibre es 10-12, depende de lo que quieras desarrollar, debes hacerlo más delgado o más grueso. Bueno, saludos a todas las personas de Santa Marta. También tenemos a Lucelena Restrepo, buenas tardes, felicitaciones, divinos trabajos en cuero, de todo mi gusto. Lucelena, te invitamos a que nos sigas en redes, vas a poder encontrar más productos y con mayores detalles. Bueno, a ver, hay más mensajes, mira, te invito a que seas tú quien los lea. Bueno, entonces tenemos un saludo de Yolanda desde Manizales, presente en clase, buenas tardes, Dios las bendiga, muchas gracias Yolanda. También te mandamos un saludo muy especial, estamos con Leoncio Grajales, buenas tardes, doña Janet y Paola, felicitaciones por tan excelente programa. Me veo todos los días el programa y es muy bueno que cada día nos enseñen nuevas técnicas interesantes como la de hoy. Muy innovadora técnica, por favor nos dicen el tipo de pintura para el cuero, bendiciones desde Palmira. Un saludo Leoncio y para todas las personas de Palmira, esta pintura es tinta marroquinera que puedes utilizarla en materiales que sean gamusados para que puedan tener la adherencia que necesitamos de la pintura. Qué maravilla, tenemos muchísisísimos mensajes, vamos a leer aunque sea de dositos más, te parece, pero hay muchos. A ver, entonces vamos a leer el de Anadilma Pacheco, buenas tardes, para felicitarlas por este programa tan bonito y la tallerista que es un ejemplo para nosotras, la felicito, muchas gracias. Qué bonito. Bueno, es una alegría estar acá y ustedes también lo pueden lograr, es empezar, tomar la decisión y hacerlo. Eso les digo todos los días, las animo muchísimo, que mira, todos los días les enseñamos a las señoras algo hermoso, algo con qué vivir, porque es que podemos, sí o no que podemos vivir de nuestra manualidad, de nuestra arte, que es impresionante. Claro que sí, realmente la creatividad no tiene límites, el límite no lo ponemos nosotros, entonces estar abierto a qué podemos lograr, cómo lo podemos lograr, con lo básico, incluso recuperando materiales que tenemos en casa. Entonces, bueno, la siembra está hecha, ya quedan ustedes. Miren qué linda, eso me encanta, tienen que participar de esa enseñanza el sábado, les vas a recordar los números de teléfono para que se comuniquen contigo y hagan esa belleza, porque es una belleza de aprendizaje. Claro que sí, entonces les recuerdo que el taller para empoderarse desarrollando su propio sobre o clutch de fiesta es este sábado, desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde, pueden separar su cupo y más detalles del evento en el whatsapp o por llamada 300-221-6343. Entonces, todas las mujeres y hombres también, si quieren, son bienvenidos. Qué maravilla, así que ánimo, ánimo porque ustedes tienen que hacer estos bolsos, tienen que aprender cosas divinas y tenemos que hacer cosas nuevas, diferentes y salir, ver el sol, ver que entra a la casa una nueva ilusión y una nueva iluminación. Bueno, lo vas a decorar y lo vas a cerrar. Entonces, aquí hablando de perlas, entonces pusimos una perla, cambiamos la pieza que les había mostrado para que miremos opciones de personalización. Y en este momento lo que vamos a hacer es cerrar el bolso en los laterales, el sobre de fiesta. Entonces, ya tenemos las guías, vamos a encajar los huequitos de arriba con la parte inferior y vamos a empezar a tejer. ¿Con qué pueden tejer? Con cinta, con hilos de colores. ¡Uy, esa cinta te engancha! La idea es hacerlo diferente, innovador, en el mercado difícilmente vamos a encontrar una cartera hecha así, digamos, más rústica, más alternativa. Pero elegante, mira. Pero elegante, tenemos la ventaja de que la cinta tiene un brillo espectacular que nos da un toque diferente, digamos, en este caso a la cartera y a nuestros atuendos. No, esto me tiene maravillada. Tú vas cosiendo tu cartera, tu sobre y nosotros vamos a un corte comercial y ya volvemos. Bueno, ahí están viendo ustedes ese bolso espectacular, hermosísimo, muy original. Bueno, explícanles ese bolso, ese diseño, ¿por qué? Es un triángulo espectacular para cargarlo, muy fácil. Bueno, les cuento un poquito. Este bolso fue inspirado en los indígenas Nukakmakú, que son los últimos indígenas nómadas colombianos. ¿Esto qué quiere decir? Que permanecen de un lugar a otro. Que es lo más importante de los Nukakmakú, que ellos se pintan su cuerpo y su cara para protegerse el alma y la parte física. Ah, ¿qué hicimos? Abstraimos estas imágenes que ellos se pintan en su cara y en su cuerpo y lo convertimos en una cartera. ¿Qué hace en la parte mágica del producto? ¡Qué bonito! Protegerte tu alma y tu cuerpo. Ah, mira, qué lindo. Los indígenas tienen de verdad cosas muy lindas que enseñarnos y mira, tú la traes a los bolsos y es algo espectacular. Oye, ¿pero ellos no utilizan color? Bueno, ellos utilizan, la pintura se la hacen con achiote, que son como unas semillas. El achiote es como un color terracota, rojizo. Entonces, cuando los vemos... Es un color muy fuerte. Es intenso. Cuando los vemos, si buscan en internet algunas imágenes, les ven todas las facciones cubiertas con pintura, con rayas, con cuadros, dependiendo lo que quieran decir. Fíjense que son culturas hermosas y las traemos a estos bolsos y son diseños diferentes a los que estamos acostumbrados. Y fuera de eso, le damos importancia, hazme el favor, a nuestros indígenas. También siempre les digo a mis estudiantes que uno puede inspirarse desde cualquier punto. Yo puedo inspirarme en pájaros, yo puedo inspirarme en indígenas, puedo inspirarme en flores, puedo inspirarme en geometría, en formas, en arquitectura también, por ejemplo. Hazme el favor. Bueno, yo creo que este programa de verdad ha sido súper interesante. A ti te quiero felicitar, de verdad que es un orgullo haberte tenido en mi programa, para ustedes también tener la oportunidad de aprender algo tan hermoso y tan... A ver, si ustedes no aprovechan eso, no estamos en nada. Así que anímense, a ti de verdad, de nuevo, muchas gracias. Y ustedes saben, siempre los espero, los quiero mucho y me preocupan cantidades, por eso les traigo esta belleza de tallerista. ¡Ay, la rifa! A toda, un número. ¿Del 1 al qué? Al 1.252. Eh, 98. 98. Vamos a ver quién se la ganó. Escoge cualquiera de estas. Yolanda Jurado, te lo ganaste de un mensaje de Facebook. Muchísimas gracias, los espero en un próximo programa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!